...comiendo a nadie, por favor, no se endeuden con ninguna bendita tarjeta, rompanla, no se endeudan mientras no se modifique la ley. Porque, don Felipe puede explicar más esta cuestión, pero yo no lo explico bien, hay una ley en Chile que fija la tasa máxima en Chile. ¿Sí o no, don Felipe? Así es. Y que obviamente los bancos utilizan hasta el máximo. Hasta el máximo y además inventan seguro y casi pescado. Claro, pero esto convencimos nosotros al gobierno del presidente Piñera, que él fue el primero que diagnosticó esto, dijo abiertamente que en Chile se cobraban tasas usureras. Se mandó una ley, cambiaron al ministro de Economía que había, que también eran de estos muy buenos economistas, pero que al final leían el mismo libro que el ministro de Hacienda, libro antiguo, que no se ajusta a la ley. ¿Se refiere a Juan Andrés Fontel? No me acuerdo quién era. Lo que sí te puedo decir es que el ministro que está ahora, que es el ministro Longueira, puso el cogote y llevó una modificación al Congreso. El Congreso es el que tiene que modificar la ley para que bajen las tasas de interés y se prohíba la usura. Cuando el gobierno, que le llaman el Ejecutivo, lleva una modificación de ley al Congreso, todo el control, todo el control de las leyes la tiene el Congreso. Ellos pueden modificar todo lo que quieran. Los que se dicen socialistas, que trabajan por el pueblo, los que son de la UDI, que se sacan del pueblo. Exacto, que le dan besos a la guagua, el beso de Judas, porque al final, al final, lo que están haciendo es tener, o tienen miedo, o están coludidos, o no saben. Me refiero a que son no capacitados, incapaces, deberían ser capaces, deberían ser capacitados, por último. Lo que digo yo es que esto parece que no se puede resolver, porque esto es muy difícil, nada. Ya está, don Felipe, la solicitud de modificación de ley en el Congreso. Lo único que tienen que hacer los congresistas es dedicarle la atención a este problema. Y esta razón es la que nos tiene con el agua al cogote a todo el mundo, y que no podemos llegar a fin de mes. Hay algo súper importante. Mire, este sueldo, la gente pobre, don JJ, la gente que gana 200 lucas, 180, el mínimo, casi todo su sueldo se va a pagar las cuotas de los benditos créditos. Pagan créditos de nada, porque compraron un DDI, intereses, pagan aire. Intangible. Están pagando su aire, su oxígeno, su vida. Si aquí en estas tablas aparecen las cooperativas y las cajas de compensación, como los que tienen los intereses más bajos. Mejores cifras. ¿Por qué también en este reportaje se dice que ellos no pueden llegar a ser tan competitivos como los bancos al momento de ofrecer los créditos? Lo que pasa es que esta información es parcial, don JJ. La verdad es que todos terminan, todos los bancos, las casas comerciales, todos terminan cobrando tasas increíbles, porque la gente normalmente, todos nos atrasamos los créditos. Todos, porque estamos tratando de maximizar. Esto es un juego de cómo... ¿Pero por qué la caja de compensación te puede ofrecer una tasa de interés menor? O sea, aquí yo estoy viendo que la caja de los Andes parte de una tasa de interés de un 20% anual y terminamos en Banco Banefe con un 58,85%. Y hay 8 más, mira, mira CMR, ¿cuánto cobra? CMR en 3 millones de pesos, 36 meses, tiene un 26,68%. No, 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 ¿está ahí seguro? Aquí está, ¿por qué el 26? No, él tenía cifras mayores. ¿Anual? Pues es que... Este es el del 26 SMR. Yo creo que tiene que ver... Muy bien, este es de 3 meses, ¿eh? Y la de... ¿y esta otra? Aquí está... Tiene que ver también... 42%, cualquier cosa que... Tiene que ver con la accesibilidad que tú tienes al crédito. No. Porque de repente las cajas de compensación u otras instituciones no bancarias, por decirlo de alguna forma, de alguna manera se protegen más que los bancos y tienden no prestándote plata y los bancos que tienen más espalda te prestan, pero a pérdida tuya. Es decir, la tasa que te cobran es relativamente más alta que la que te podría cobrar una cooperativa, pero tú te vas con el banco porque el banco te presta las lucas, la cooperativa no. Lo que te quiero decir es que si tú miras las distintas tablas y los distintos créditos, el de un año, el dos años, el tres años, empiezan a ser competitivos, es decir, en un CMR... En un rango, claro. En un rango, en un tipo de crédito es competitivo, pero en el otro... Es abusivo. Bueno, tú lo dijiste, yo no, 46%, sobre 30% para mí me parece destrucimiento.